Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos los amigos de la coalición. Primero me voy a presentar, yo presido una entidad en formación que se llama Funtic y que agrupa a muchos compañeros que son técnicos, ingenieros, y gente que no tiene ninguna especialidad en sí, pero que se encuentra muy motivada por este tema de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hace poco tiempo, en el ámbito de Funtic, al cual acá veo muchos compañeros que han participado y que participan, hemos tratado la necesidad de producir un acercamiento y una iniciativa que vaya aunando todos los esfuerzos que en distintos lugares se vienen realizando en aras de tener un proyecto comunicacional conjunto. En este caso digo comunicacional, me refiero en general a todo lo que sean distintos proyectos, pero en nuestra área es el tema comunicacional. En ese sentido hay dos aspectos fundamentales que hacen, uno al contenido y otro a los medios concretos de comunicación. Me refiero al medio físico o radioeléctrico de la comunicación. En ese sentido, hace muy poquito tiempo hemos elaborado unos documentos que los hemos enviado acá a la coalición y creo que yo puedo sintetizar en cuatro cositas fundamentales, que son las siguientes. Entonces, nosotros creemos que tenemos que asegurarnos que esta etapa, desde este momento, esta transición hasta que cambie el gobierno, deban tomarse las medidas adecuadas para que no quede territorio arrasado. Y esto lo digo en realidad con conocimiento de causa y no es una exageración porque lo que está ocurriendo es que están dejando territorio arrasado. Voy a nombrar cuatro cosas fundamentales que figuran en el documento. La primera cuestión es que solicitamos que no se otorguen más autorizaciones a redes satelitales extranjeras, es decir, a satélites de comunicaciones extranjeros. Nosotros tenemos un proyecto nacional de un satélite argentino, de varios satélites, un proyecto de largo plazo que involucra satélites de geoestacionarios y no geoestacionarios. Hay un plan verdaderamente que hemos trabajado hace muchos años y que se materializaba en una de sus etapas finales en el ARSAT-III. Creo que ustedes habrán sentido hablar del ARSAT-III. En este momento, o mejor dicho, desde que asumió este gobierno, el gobierno que está conduciendo, entre comillas, el país ahora, se desactivó el plan satelital argentino. Y esto se vio evidenciado en que se han autorizado una cantidad enorme de satélites extranjeros que compiten con apenas los dos satélites ARSAT-I y ARSAT-II que tenemos. Si nosotros no hacemos algo, directamente nuestra infraestructura de producción de satélites va a terminar en la nada. Nuestra fábrica de satélites en Bariloche, INVAP, va a quedar obsoleta. Nuestro centro de ensayos de alta tecnología también va a quedar obsoleto. Todo lo que es la capacidad intelectual, la capacidad técnica que tenemos para esa actividad va a destruirse totalmente. Por eso solicitamos que desde acá, hasta que no elaboremos y retomemos el Plan Nacional de Telecomunicaciones por Satélite, no se otorgue ninguna autorización más a ningún satélite extranjero. Esto no quiere decir que vayamos en contra de nadie, pero es una medida de preservar una soberanía que tenemos alcanzada, que hemos logrado a través del esfuerzo y del sacrificio de nuestra gente. Así que, primer punto de esta cuestión, no pedir a las autoridades o a que ustedes a través de sus medios y de su gente y de sus conocimientos, pidamos que no se autorice ningún satélite extranjero más hasta que no retomemos un plan satelital argentino como ya teníamos. Punto uno. Punto dos, el espectro radioeléctrico. Alguien mencionó acá el tema espectro radioeléctrico. Esto es mucho más trascendente de lo que creemos. En este momento se están otorgando, o se piensa, se entra en una etapa de otorgamiento de frecuencias para los servicios móviles, algo que es fundamental y estratégico para el desarrollo nacional. Ellos se están apurando para llamar a concurso, entre comillas, y otorgar este espectro. Hay un mecanismo que se llama refarming, que se otorga el espectro por muy poco dinero y aquellos destinatarios del espectro son los que componen los monopolios o oligopolios que después hacen uso arbitrario de esas comunicaciones. Por eso estamos solicitando que igual que con el satélite de comunicaciones no se otorguen más espectro de frecuencias hasta que no retomemos la conducción del país y hasta que no se haga un nuevo plan nacional de telecomunicaciones. Es necesario que nosotros en el futuro gobierno enunciemos un plan nacional de telecomunicaciones para que todo lo que se haga sea coherente y no sea aleatorio. Este es el segundo punto. Un tercer punto que lo menciono, pero sería quizás importante desarrollarlo, no tenemos tiempo acá, que es el tema de los fondos del servicio universal que Susana conoce muy bien. Hay una cantidad de dinero que las empresas licenciatarias ponen en manos del Estado para que el Estado los administre para otorgar comunicaciones, recursos, para otorgar comunicaciones en zonas de frontera, en zonas desatendidas, en zonas socialmente necesitadas. Este recurso está siendo mal utilizado, está yendo en poca cantidad a quienes son los proveedores de internet del interior del país o a las empresas provinciales de telecomunicaciones o quienes lo necesitan no están siendo destinatarios de ese recurso. Esto es muy importante que se entienda bien. Se le está dando ese dinero para financiar obras especiales de ARSAT, por ejemplo. No digo que esté mal el desarrollo de ARSAT, al contrario. Pero el financiamiento de ARSAT tiene que provenir del Estado Nacional sin echar mano a ese recurso. Ese es un recurso para fines sociales. Ya termino. Ya sé que estoy... Pero quería enunciarlo porque me parece bueno que ustedes lo conozcan y el ámbito muy apropiado. Y por último, el tema de las frecuencias para las licencias, para radio y televisión, que se están otorgando también. Muchos creen que, bueno, esto es bueno para las emisoras de radio, para las emisoras de baja potencia. No es así. Hay toda una tendencia a darle las frecuencias, las pocas frecuencias que todavía quedan sin asignar, dárselas a los amigos. Y esto es terriblemente peligroso porque esas frecuencias después van a faltar para darle a todas otras radios y canales de televisión que lo necesitan. Entonces, otro de los pedidos es que hagamos una pausa en el otorgamiento de las frecuencias y licencias de radio y televisión hasta que no se elabore un nuevo plan de telecomunicaciones nacionales. Estas cosas quería anunciarlas, Luis, le agradezco, yo sé que me mirás, yo agradezco que me den esta oportunidad y lo quise decir muy rápido, pero no podía dejar de decirlo porque creo que todos debemos conocer que está quedando territorio arrasado y eso es muy peligroso hacia el futuro. Muchas gracias, compañeros. Gracias.